Música, por favor, es todo lo que necesito Y que suene la música, por favor, es el motivo por el cual existo Y que suene la música, por favor, música, por favor Si va bien tu vida pero tuviste un mal día Haceme caso, te aconsejo que yo sé muy bien de eso Y simplemente pone play que vas a estar mejor Y entrégate a la música Bueno, ahí está Patricia Arellona también Dice que escuchó la entrevista de mamá Y que lloró como una bestia Y a Claudio, que fue la asistente de dirección nuestro en Carlos Paz Dice que entre que estaba picándose cebollas Entre tu homenaje a tu mamá y la cebolla que estaba picando para cocinar Me hicieron llorar como marrano Hoy sale salsa con moco, dice Bueno, pero hablando de homenajes y de vida De la gente que... Yo sin afectos no se puede vivir Y yo a ella la quiero, la admiro profundísimamente Porque me parece que tiene un talento poco común Y quiero que en este programa se conozcan toda esta gente joven Que son los que nos van a preceder en este gran camino Entonces fuerte el aplauso para recibirla A esta talentosísima, genial, amiga del alma Artista inconmensurable, Rosana Laudani ¡Pero cuánto aplauso! ¡Cuánta gente que hay ahí! ¡Miles, miles! Tenemos audiencia acá al lado ¡Bien! ¡Llenaron! ¡Llenaron! Con barbico, con barbico Cosa poco común hoy Un teatro Hola, rocaría Hola, Chachi Hola, Esteban Hola, ¿cómo te vas? ¿Cómo están todos? Bien, bien Chocha, detenerte acá Porque tenés un talento, nena Y una garganta un poco común ¡Ay, linda! Bueno, muchas gracias Qué lindo que digas esto Sabés que te quiero mucho Me encantaba escuchar a los vecinos Germán Los recuerdos que tiene con vos Como compañera Y yo debo decir que Lo mismo, ¿no? Debo decir lo mismo de vos Una hermosa compañera Me tocó la suerte de trabajar con vos Y lo agradezco siempre Mi amor, en Lord Cómo nos divertíamos Me conocí ahí en Lord Y me morí Porque abrió la boca Y pega ese No, no Llega a lugares insólitos Y es una gran cantante Una gran artista Porque bailás y cantás Y haces todo muy bien Y después, bueno Tuvimos el honor de trabajar juntas Haciendo Doña Isparate y Bambuco Donde ella pegaba sus Esas Pega esas notas que decís No se puede creer Sí, sí, sí Y además, bueno Das clases Y además doy clases Sí, bueno En tiempos como este Sobre todo Me acomodé como para seguir dando clases Acomodé la dinámica ¿No? Porque no es lo mismo dar clases presenciales Que dar clases online Así que ahí como todos Adaptándome Acomodándome A esto A esto que estamos viviendo todos Y sabiendo lo importante que es Para mis alumnos Que no dejen de cantar ¿No? Así que ahí Alentándolos Para que sigan De cualquier forma Para que sea atrás ahí De la pantallita Cantar Que tan bien nos hace la música Bueno Tu programa habla mucho de la música Y de los que vivimos Del arte Y de la música Hacemos O cantamos Digamos Tenemos como nuestra vida Musicalizada Musicalizada ¿No? Claro Además Te sana el alma ¿No? Te sana el alma Que se vuelve loco Yo le pongo música Para que no ladre tanto Y él se calma Concierto todo con las tormentas Así que él también se crió con música Sí, mi amor Escuchame ¿Vos cuándo empezás a cantar, Ro? ¿A qué edad? Sí Ay, desde chiquita Desde que mi mamá Desde que me preguntaban ¿Cómo te llamás? Y yo decía Tapayla Catá Me encantaba Rafael Acarras Cuando era chica Ay, cómo me gustaba Mover los pelos Viste Verla bailar Y todo Eso era en Córdoba Yo soy de Córdoba Sí ¿De qué parte? De Córdoba capital Sí Pero casi no tenés acento Rosana Ay, es que hace mucho Mucho que vivo acá Me viene a los 18 años Los que son músicos Enseguida Viste Acomodan el acento Sin darse cuenta Sí Tal cual Sí Te quiero ver a vos Mirá la Georgina Cuando va a Córdoba Un verano Vuelve Debe venir con una tonadita ¿No? Creo que la tonada de negra Me encanta La tonada de Córdoba Me mata Me mata Escuchá mi amor Y Bueno, yo te fui a ver después Al teatro Y que estabas haciendo Estabas trabajando En la esquina de Gardel ¿Cómo se llama? No, en la esquina Homero Manzi Bueno, me confundí El escritor El escritor Sí, 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 sí El poeta Homero Manzi Ahí en Boedo San Juan y Boedo Sí, San Juan y Boedo Pero en vez de hablar tanto ¿No? Porque yo quiero que la gente Que te esté ahí viendo Los que estás en la radio Estás por Skype Y vos estás ahí en tu casa Tenés esa voz tan maravillosa ¿Nos cantás algo, tesoro? Bueno Mirá, estuve pensando Que podía cantar Me acordé que me contaste Hace unos días Que estabas con Con el sueño Un poco liviano Sí Que no podías dormir Y me acordé de esta canción Te la canto A ver, dale Es de Jorge Van der Moelle Silve la oscuridad Animal sin reposo Torredor la vigilia Candela de los ojos No sé qué pueda hacer Si una curva del tiempo Un hueco en el corazón Atento Trigar sobre el brújol Para que coma el hambre Y abajo el peligroso Agujero de la sangre No sé qué pueda hacer Más que la noche alerta Y el misterio detrás De las puertas Suerrero Ginete sin descanso Sueñero Sobre un papel en blanco Suerrero Sentinela de mi alma Sueñero Duérmete y dame calma Bravo Bravo ¿Viste lo que es la voz de esta chica? Es impresionante Es genial lo que es Ay, qué aplausos La claridad No, no Es una cosa Una voz tan limpia, ¿no? Tan Tan Que te cala el alma Te cala el alma Qué linda Gracias Vos tenés temas tuyos En Spotify, ¿no? Yo temas míos Los tengo acá en casita Guardaditos Todavía No los he publicado Estuve trabajando Pero bueno En grabarlos Pero no soy cantautora Estoy animándome a escribir Y ponerle música a lo que hago Pero no Lo que tengo en Spotify Es un disco que hice de tangos Y algunas canciones Como de Chico Guarque O de Fito Páez Algunas versiones llevadas A la atmósfera del tango Porque hay un tema de Valeria Que vos lo llevaste Ah, un tema de Valeria Sí, ese tema de Valeria Sí ¿Cómo fue ese tema? Sí, en esto de la cuarentena Hice algunos recuerdos Así como qué temas tenía De la infancia Y este me daba vueltas Me encantaba cuando era chica Me encantaba esta canción Y después en la cuarentena Dije, bueno Vamos a hacer alguna canción Con algún músico Viste que todos nos pusimos Muy creativos Sí Además de comer Como locos Dios mío Dios mío Y de no dormir Sí Lo llamé a Hugo Hoffman Pianista De, bueno De un musical Que tenemos listito Para lanzar Claro Con Diego Gross Ustedes tenían Claro Con Diego Gross Estaban preparando un espectáculo Con Diego Ya lo voy a sacar a Diego También Para que cante Nos teníamos listito De canciones italianas Muy bonito Dirigidos por Sebastián Pajoni Con la dirección musical De Hugo Hoffman Excelente Músico de tango Y le dije Che, escuchate este tema Es de Valeria Lynch Es de Valeria Lynch No le dije Nada Yo lo canto Vos tocalo Como si fuera un tango Bueno No lo voy a tocar Como él Hermosamente lo tocó Pero Pero resulta Que era un re tango Así que desde chiquita Ya tengo Ese amor Por el tango Por la nostalgia Quizá de mi abuelo Italiano Que tocaba el acordeón Divinamente Esta dice así ¿De qué color Va a pintarme Tu recuerdo Cuando dejes De ser el trompo Que ahora gira Con la capa Del zorro Justiciero Persiguiendo Bandidos Por tu cuarto O de pronto Ginete O policía Deteniendo A tu hermana Por sorpresa Quien conoce Desde siempre La injusticia De ser tú El ladrón Y ella La presa Píntame De amarillo En tus recuerdos Que aunque nunca Fiel sol Me gusta hacerlo Con la sonrisa Pronta Que no tengo Y los ojos Felices Que no llevo Píntame Con la voz Llena de flores Como en los cuentos Que jamás Te cuento Y el corazón azul Como esta noche En que me desvelé En que me desvelé Por tu recuerdo Píntame Píntame Y no imagines Y no imagines Que me duele El alma Porque te vas Porque no es Por eso Y trata De poner Mucha indulgencia Para pintarme Tantos Desaciertos Y siéntete Y siéntete feliz No dejen de escuchar Esta mujer Se llama Rosana Laudani Y la pueden buscar En Spotify Así es Y esta canción Está subida a Youtube Hicimos un video Con Hugo Y está ahí Prometo que está Mejor tocada Que esta versión Rosana Siempre está bueno Cuando un artista Puede lanzarse En el piano Y tocar O sea Es muy valioso Que te pongas A tocar el piano A cantar A mirar a la cámara A cantar O sea No es fácil Yo soy músico O sea No Estar con Skype Y estás en vivo Y te ponen nervioso ¿Viste? Yo cuando la llamé Digo Hijita Relajate Y hacelo Porque vos tenés Un arte Que Trasunta Cualquier Yo sé que Da nervios Y cosas ¿Viste? Claro Sí Sobre todo Porque el instrumento Con el que uno Está acostumbrada A expresar Es la voz No es el piano Entonces Pero bueno En tiempos de cuarentena Es así Si no Me iba ahí Con Con alguno De los músicos Hermosos Que me suelen acompañar Y está Pero acá estamos Poniendo los dedos Al piano Sí Yo me he deleitado En los ensayos Porque ella y Alito Tocaban Y Alito tocaba el piano Y cantaban a dúo Y bueno En los ensayos de Lorde Y después cuando íbamos a comer a casa Después de los ¡Ay sí! Es que felicidad Bueno Ya volverán Ya volverán Escuchaba esto Escuché la conversación Con tu mamá ¡Ay qué hermosura! Por favor Yo hice una entrevista pésima Porque no podía hablar De lo que lloraba De la emoción Claro Y bueno Yo esta canción ¿Sabés cuánto la lloré? ¿Cuánto? Porque tiene un montón de imágenes Cuando dice Píntame la vereda del colegio ¿Viste? Y me la acuerdo A mi vieja ¿Viste? Allá Saludándome Las imágenes ¿No? Qué poderosa que es La música Y la memoria emotiva Como escuchar una canción Te vuelve inmediatamente Es el túnel del tiempo A una época Ah Sí Amor Me imagino estar recordando todo eso Con tu mamá Sí Tenía más temas y todo Pero aparte Pobrecito al operador Lo volví loco Porque hoy vino Por un reemplazo Con el tema esto del COVID Y ahora de nuevo Entonces el que venía Siempre no pudo venir Vino Agustín Antes estaba Hernán Y pobre Agustín Le cambié todo el orden Lo enloquecí Gracias Agustín Gracias Gracias Agustín Claro Tengo que despedirme Porque se me termina el programa Que nunca nos alcanza Con Esteban Así que Te mando millones de besos Te amo hija Un beso Gracias Cuántas hijas que tenés Te escuché también Presentarla a Belén A Belén Son todas hijitas Hijita Y bueno Yo te digo mamasa Es que es verdad Es que todas las actrices A quienes yo admiro Y he trabajado Para mí son hijas postizas Las abrazo Y me las pongo bajo el ala Porque Sabés Vos sabés que yo te admiro Y te quiero muchísimo Yo sé Y también Es mutuo Y muchas gracias Por invitarme Un beso Esteban Gracias por hacer este programa Que nos hace bien Escúchame Agorda La gente ¿Dónde se mete Para que vos le des las clases? Ah Yo doy clases Por Zoom O Skype Online Me pueden escribir Por Instagram Rosana Laudani O si no Rosana Laudani Arroba Gmail Punto com Ok Me escriben Y conversamos Bueno hijita Te amo Te amo Te amo Muchas gracias Por esto Bendiciones Cuídate Bendiciones Chau chau Cuídate mi amor Mi cucharita por mí Chau 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 Chau